Música Hemos visto en el radar que no hay agua Hay un claro bastante grande Que no aparece nada de agua Entonces yo creo que podemos hacer el Via Cruz Cortito, por una estación corta Alrededor El complejo de aquí De la Erbita Y de la calle Trinidad, por esa zona Pero hay que adigenar ya Para sacar al Cristo y comenzar el Via Cruz Nos volvemos, nos volvemos Despejad que se vuelve el Cristo a la Erbita Tranquilo Tranquilo Música Vámonos para esto Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta sobre vosotros. Amén. ¡Viva el Cristo de la Salud! ¡Viva!